Los hoteles más asequibles en la lista de los 20 destinos del año de Bloomberg son colombianos. Lo que indican los indicadores. El portal de información financiera Bloomberg incluyó a Colombia entre los mejores lugares del mundo para visitar e incluyó el precio en dólares de los hoteles 5 estrellas. En Sri Lanka oscila entre 100 y 230. En Myanmar entre 280 y 390. En Malta entre 140 y 280. En Perú entre 165 y 190. Y en Colombia entre 130 y 160 dólares. Esto indica que Colombia y Perú son paraísos de los mochileros. Esto es lo que indican los indicadores.